En cada búsqueda de septiembre le rendimos homenaje a dos caustinos de sermierda. Y en su nombre a todos aquellos que elegimos sus pasos y asumimos el compromiso de enseñar. No abrimos los brazos por una educación mejor, ya que ser educador implica ser protagonista y ayudar a crecer. Hoy la escuela ha cobrado una importancia inusual en la solución de conflictos y hemos tenido que reestimular muchas veces la tarea para la cual fuimos formados. Más que nunca debemos alzar firmes y seguros la bandera de la ética, la responsabilidad, la verdad, la honestidad, para la que nuestros alumnos no la pierdan de vista. Los valores deberán ser ejemplos y cimiento para entender, sortear y evaluar las dificultades que en la vida adulta les presenta a los estudiantes. Tenemos que trabajar el compromiso junto a las familias. Ser maestros es lo que sabemos, lo que elegimos es nuestro orgullo. Enseñamos en las aulas, en el patio y en las luchas. La docencia es una profesión que enaltece y dignifica. Por ello, no debemos dejar pasar este día sin asumir que somos nosotros el pasaporte para que otros puedan hacer realidad sus propios sueños. Tengamos siempre presentes que en nuestras manos está el crecimiento de otros y también la nuestra. Porque cuando hemos posibilitado que un alumno transite, permanezca y egrese de la escuela, hemos sembrado unas semillas esperanzas de esperanza. Muchas gracias.